y ya estamos a punto de iniciar, gracias Buenas noches Hola, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, ¿y tú? Que bueno, que bueno, igual, muy bien, gracias a Dios Bueno, pues bienvenidos a Titanes y en nuestra segunda ya, en nuestra emisión Ya, mira, así de rápido Preséntate amigo, para quienes no te conocen Buenas noches, llamo Edel Estamos aquí compartiendo la segunda edición de Titanes Esperemos les guste, vamos a hablar de cuatro grandes luchadores Como les, Dr. Wagner Jr., Carístico, Keira Y este... Así es, hoy tenemos cuatro Dr. Wagner Jr., tenemos a Caris Jr., Keira Caris Jr. y Carístico Y Carístico, entonces empezamos con Carístico Ya que lo mencionas, así que amigo, inicia Pues, ¿qué te puedo decir? Mira, un gran Y excelente luchador Todos sabemos que empezó Bueno, proviene de una gran Dinastía como los Caronte Su papá Sus hermanos Él ha tenido muchos triunfos a lo largo de su carrera Sabemos que empezó con Mastro Boy Daiga dio el cambio a Místico Lo presentó, lo apadrinó, Fray Tormenta Después ganó su... El torneo que hace el Consejo Mundial en busca de un ídolo Su padre no fue el hijo del santo Y de ahí en adelante, mira, a cosechar puros triunfos Desde que ganó esa lucha Lo empezaron a colocar ya en semifinales En estelares Y mira, de ahí no se ha movido Creo que una de sus grandes rivalidades Fue contra el hijo del perro Aguayo Creo que Ahí la gente fue cuando lo empezó a entre odiar y querer Porque Esos manos a manos quedaban El ver cómo los dos se destrozaban Cómo el perro le rompió la máscara Eran llenos de cada ocho días Sí, que inclusive se encontraron en AAA Sí, sí, sí En AAA se volvieron a encontrar Cortaba el nombre de Místesis Junior Perdón, de Místesis, nada más Sí, Místesis Así es Y sí, el gran Excelente luchador Es el de los pocos luchadores que Ha ganado No consecutivamente, pero más Leyendas de Plata Tiene tres Tres ofreos de Leyenda de Plata Las ha conseguido Consiguió irse a Estados Unidos A lo mejor allá Muchos dicen que a lo mejor Es no meterse lo que ahora es el NXT Ya ves que Antes nada más era el centro de desarrollo El no estar ahí Fue lo que le hizo falta para Para saltar a las grandes ligas Como Lo vimos con Alberto del Río Lo estamos viendo con Ángel Garza Un poco lento Pero pues ahí va Andrade O sea, por lo menos ellos ya han tenido Títulos ¿No? Sí Creo que Fue lo que le hizo falta A Místico En ese entonces Sin cara Entrar al Al Perfuman Center Que tenía en ese entonces La WWE Claro Y que su regreso Al Consejo Mundial de Lucha Libre Pues es Fue muy sonado Sobre todo porque Pues era su casa Además de que Todos se preguntaban Que iba a pasar con Místico Ya el actual Y pues el El que era La Que ya Pues son Este Pareja luchística Ya son campeones De De pareja Del Consejo Mundial de Lucha Libre Inclusive ya ha ganado Una máscara Y una Y una cabellera Con el nombre Carístico Y creo que Se me hace bastante agradable Para él Porque Después de Evolucionar Vamos a decirlo A lo que fue Sin cara A lo que fue Místesis A lo que fue Carístico Es muy complicada Esa parte de tener Un nuevo nombre Una nueva imagen Aunque si es parecida Vamos a decirlo que si Pero darle Ese impulso Esa vida A un personaje nuevo Le ha dado Esa esencia Y lo ha hecho muy bien Si o sea Darle el auge Otra vez O así que darle No Darle lustre Otra vez a un nuevo nombre Empezar desde cero Desde que los aficionados Aprendan el nombre Ver Ver la transformación Del equipo Aunque son similares Pero pues si Ver Ver otro diferente Ver si lo van a aceptar Bien o mal Y creo que Este Pues aceptaron bien Este último Que es Carístico Recordemos que él llegó Bueno Eran en ese entonces Una filial Llegó con Liga Elite Para enfrentar A compañeros del consejo Posteriormente Pues Liga Elite Se va con triple A Y Carístico Ya se queda de lleno Con Con el consejo mundial Sí Que igual es algo También relevante Para él Ser campeón Ahora Porque lo sigue Manteniendo Pues en la cartelera Un buen lugar Además de que Eh Me gustó que Luego luego La rivalidad Con Con Místico Pues No se ha ido Totalmente Porque pues siento Que los dos son Buenos personajes Y de pareja Han luchado Bastante bien Espero que Que se siga Esa manera De que De que luchen Y que no los hagan Luego luego Un mano a mano Que estaría muy bueno Que a lo mejor La rivalidad Sería interesante Por el nombre Por lo que conlleva La historia del personaje Pero sí siento Que por ahora Es mejor así Sí, sí, sí Los dos sabemos Como dices Ahorita tienen El El campeonato De parejas Los dos sabemos Que son de Temperamentos Muy fuertes A lo mejor Un error O algo Ahí se puede De llevar algo Así es Y pues bueno Eh Así es Más o menos Lo que conlleva Titanes Hablar de Pequeñas cositas De luchadores Porque hay Demasiados luchadores Y veámonos Rápidamente Con Con el segundo Luchador Yo nada más quisiera A ver ¿Tú qué opinas Esta última Pregunta Para cerrar El tema De De carístico Para ti ¿Cuál crees Que haya sido Su mayor Máscara Ganado Su logro Más Para él ¿Como Místico O como Con cualquiera De los cuatro Con cualquiera De los cuatro Nombres Recordemos Que también Como sin cara Pues ganó Una máscara Creo que A nivel internacional Puede ser Esa Esa Parte Porque Estaba en WWE Y creo que Para mí Siento que El campeonato De parejas Porque le está Dando la relevancia Al nombre De carístico Porque Muchos pensamos A lo mejor Me incluyo Igual De que A lo mejor Su carrera No iba a ser Tan fructífera En cuanto al Al personaje La calidad La tiene Pero el llegar Con un personaje Que ya está Ocupado Para mí Para mí Siento que Al ganar Un título Como el De parejas A lo mejor La cabellera Y la máscara Pues sí Son relevantes Pero el tener Un campeonato De bastante prestigio En el consejo mundial Creo que para mí Es para el repunte De su nueva carrera Ok Muy bien Aquí dice Interesante Es historia De carístico Es la rivalidad Con místico Para adelante Pues esperemos Que a lo mejor En un futuro Se dé Que no lo hagan Todo a la carrera Porque a veces Suele pasar De que Vamos a decir De que están luchando Como parejas Hay una equivocación En una lucha Y luego Luego ya Se están retando Por Por las máscaras ¿No? Sí Digamos que bueno A lo mejor No tiene nada que ver Pero pues Algo así similar Pasó Digamos No duraron mucho tiempo La alianza De Leapark Y Rush Mira Ajá Cuántos eventos Tuvimos al año De enero a marzo Cuántos tuvo Triple A Ajá Y ya En la pandemia Pues ya vimos Los retos que se han hecho O sea Nos duró mucho esa alianza Así es Pues esperemos esto Pues lleve su causa Su tiempo Saludos a quienes Se están conectando Gracias por estar aquí Y vamos con el siguiente luchador El siguiente luchador Es Carish Jr Carish Jr Pues todos sabemos Quién es su papá Una institución Una leyenda De la lucha libre Y en lo personal Él una carrera luchística Como tal No tiene muchos años Todavía Es un luchador muy joven Así es Debutando en las luchas O en las arenas Independientes Pero con la marca De triple A Realmente En eventos Para televisión O en magnos eventos No se le vio A Carish Jr Pero hablando sobre él Creo que tiene Mucho potencial Creo que es uno De los luchadores Que Que no va a ser Igual a su papá Pero creo que va a tener Este Un futuro propio Tiene una Creo que tiene Buenas bases Porque a pesar De que Es el hijo De la parca Pues tiene También conocimiento De otros luchadores Que lo pueden instruir Como Como luchador Pero A pesar de que Es una temprana Carrera Y opinión También para decir Un futuro sobre él Creo que es un buen Luchador Creo que tiene El carisma Que tiene su papá La voz El porte Creo que también Lo tiene Y esperemos Que sea un buen Futuro para él Sí Como dices Muy joven Todavía No ha debutado Bien 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 Como se merece Esperemos que Triple A Le dé la oportunidad Y Nos demuestre De que está hecho Yo siento que Como tú dices Dándole la oportunidad Dándole el seguimiento Él solo se va a ganar Este Paso a paso Una lucha Se va a ganar El ir escalando Hasta llegar a ser Una gran estrella La sangre le atrae En las venas Sabemos Cómo era Su papá Y creo que Él va a salir igual Creo solamente Le falta eso Debutar Creo que por todo esto De la pandemia Y demás No se ha podido dar Un buen debut Ya como Caris Jr Pero esperemos Que pronto Todo esto pase Y podamos verlo Debutar Hubiera sido grato Verlo En autoluchas ¿No? Se dice Axel Dice En un máscara Contra máscara ¿Quién ganaría? Comenten Para ustedes ¿Quién ganaría? Yo iría por Carístico No sé tú Yo también Creo que Carístico también Y pues Dice Este Buen luchador Aunque le falta Lona Sí le falta Lona A Caris Creo que Su carrera es Muy temprana Muy joven Y creo que Rivales A lo mejor Puede ser Dave the Clown Porque esa es la última Rivalidad que tuvo su papá O a lo mejor Algunos La Paca Negra También podría ser Algunos Algunos de los Park Pero pues Como te mencionamos Puede ser Muy pronto Esta parte De hablar De él Con una carrera Como tal Pero le deseamos Lo mejor Sí siento que ahorita Por ejemplo Podría ser buena Pareja Buena tercia Con niña hamburguesa Con Mr. Iguana Para ir poco a poco Avanzando No sé tú ¿Qué opinas? Y creo que también Sería muy bien Este Que poco a poco Vaya avanzando De las primeras luchas Que se vaya fogueando Porque igual Este Creo que también Sería un error Lanzarlo a Luchas de estelares No dudando De su calidad Pero creo que Es el proceso Que se debe llevar Sí Ganarse ese lugar Ganarse esa Esa lucha estelar Esa lucha semifinal Sí Y bueno Continuamos Con la Siguiente reseña Que es Keira Así amigo Te paso Para que tú Expliques un poquito De Keira Así es Pues mira Una Una excelente luchadora La pudimos ver En el ámbito Independiente Donde Donde se desarrolló Más Donde Donde debutó La hemos podido ver En arenas López Mateos Arenas Neocalpan Muchos no saben esto Pero ella fue la que Desenmascaró A Diosa Quetzal Así es Dentro de sus triunfos Esa gran máscara Otra Todo el mundo ya conoce Quien es Diosa Quetzal Sabemos el empuje Que está trayendo Ella la desenmascaró Ha sido Campeona En arenas pequeñas En triple A Fue campeona También Por una lesión Tuvo que dejar El campeonato vacante Ahorita Como que ha estado Un poco Fuera de los encordados Pero esperemos Verla Ya sea independiente O con triple A Al parecer Yo siento que va a Regresar con los independientes Porque No la vimos Programada durante Todo este tiempo De autoluchas No la vimos Programada Antes Así que Esperemos que Ya esté bien De su lesión Porque ese fue el motivo De la salida De triple A Esperemos que se encuentre Bien ya Y que pronto La podamos ver Ya en las arenas Chicas En las arenas Pequeñas Así llamadas Con los independientes O otra vez Su regreso A triple A Si Claro Como lo mencionas Quera es una De las luchadoras Más fuertes A pesar de que Es un poquito Baja En tamaño Es una de las mejores Luchadoras que tiene El país Por algo Igual De su mascarada Diosa Que es una De las grandes Independientes Y que Es una luchadora Que realmente Dominó ese territorio A todas las luchadoras Ha dado Excelentes combates Por algo Llega a triple A Por algo Se convierte En la reina De reinas Que luego Ese detalle De lesionarse Unos días Antes de la Triplemanía Número 27 Fue bastante Complicado Porque Nos hubiera gustado Ver a Keira Sobre todo En ese tipo De luchas Que iban Había mesas Y a escaleras Había de todos Y Y era bastante Bueno Porque Habían muchas Luchadoras Con bastante Calidad Ella incluida Pero no se Pudo dar Gana Lucha Capital El torneo Que hizo Triple A Si Exacto La segunda edición Creo La gana La gana Keira Y pues como lo mencionas Keira a lo mejor Antes había tenido Participaciones En triple A Creo que no se logró Un contrato Como tal O realmente No sé a qué se deba Que ya no tuvo Apariciones Hasta hace unos años Que volvió a llegar A la empresa Y como lo mencionas No se le vio programada Pues en los eventos Y era muy raro Porque la verdad Es una de las mejores Luchadoras Que tiene Que tiene triple A En el momento De las más fuertes Si está Fabi Apache Si está Lady Shani Pero creo que Ella es un elemento Bastante Importante En la caravana Así es Y si no la vemos Como te digo Independiente Es una caravana La podremos ver En un consejo mundial Un enfrentamiento Contra Lluvia Contra Jaluchita Sería Magnífico Es una excelente Luchadora Y tiene buena escuela Y tiene con qué Llegar al consejo mundial De lucha libre Si La verdad que Si No Me gustaría igual Es que Keira es de esos Luchadores Luchadoras Que te gusta Verla donde sea Porque hay luchadores Que realmente Se manejan En un estilo O se adaptan A una empresa Y Keira No es de esas Luchadoras Es una gran luchadora Que puede estar Tanto en el consejo Así es Y en el terreno Independiente Esperemos verla Pronto En funciones Y pues Que todo salga bien Así es Y bueno Para finalizar Pues este Pequeño Programa Como lo estamos Manejando Lo que es Titanes Vamos a hablar Pues de Una leyenda De un icono Últimamente Ha pasado Por muchas cosas Que se han manchado Un poco Su nombre Porque son cosas Que no están En el ámbito De la lucha libre De lo deportivo Digámoslo así Hablamos de Doctor Wagner Junior Así amigo Así es Pues mira Que te puedo decir Doctor Wagner Junior Un excelente Luchador Ha pertenecido Y ha estado En las dos grandes Máximas Empresas De México Tanto en el Consejo Mundial Como en AAA Tuvo la oportunidad De alternar Y luchar Junto a su padre Junto a su hermano Al estar en el Consejo Mundial Llegaron a ser Campeones Tanto Con el nombre De Silver King Cuando estaba O con Black Tiger O sea Tuvo esa gran oportunidad Una gran rivalidad Que Como hubiera visto Que me hubiera gustado Verla culminar En el Consejo Y hubiera sido Contra Atlantis O contra Canek Esos duelos Que daba ahí Contra ellos Eran grandes Una vez En un Reconocimiento Que le dan a Canek Agarra el reconocimiento Y Wagner Se lo rompe En la cabeza O sea Era esa Ahí me hubiera gustado Ver Si iba a caer Su máscara Me hubiera gustado Que hubiera sido En la Arena México Y con alguno De ellos dos Ya sea con Canek O con Atlantis Y creo que Tuplemanía 25 Al momento De perder la máscara Es un momento Muy detonante Para Wagner Más aparte De que cae Su máscara Cae en triple A Que no es Para hablar Mal de triple A Pero muchos Consideran a Wagner Pues un personaje O un luchador Más del Consejo Que de triple A Y siento Que a lo mejor Mucha de la De la frustración De la gente Fue Psycho Clown Que es un buen Luchador Pero a lo mejor En cuanto a la carrera No había un nivel Por así decirlo De trayectoria De lona recorrida Sabemos Del potencial Que tiene Psycho Clown Pero creo que Si todos nos quedamos Con ese sabor De boca De que pasó Que hubiera pasado Si se hubiera enfrentado A otros Luchadores O a otras leyendas Gana la cabellera De Jeff Jarrett Que también es una cabellera Que o sea Si es una persona Muy importante Pero sabemos Que para la Para los luchadores De Estados Unidos El perder la cabellera No es algo tan Si exacto No es tan relevante Ajá Así es Y siento que Pues si la ganó Pero pues no tiene Una relevancia Como tal Y pues El perder la cabellera También en Tuplemanía Número 27 Pues es como que Uno de los puntos más Que va en declive Su carrera Porque Es un gran luchador Fue mega campeón Campeón latinoamericano En triple A Ha sido campeón Varias veces En el consejo mundial Ganó máscaras Importantes Y realmente Las últimas funciones O las últimas luchas De opuestas Pues todas las perdió No sé Cuál sea la lucha Cuál sea la máscara La cabellera Que tenga que ganar Doctor Wagner Para Por lo menos Retirarse Con un buen sabor De boca Sabemos que Él es una leyenda Sabemos que Tiene una gran trayectoria Que deja un gran legado Que tiene Una de las máscaras Más bonitas E importante De la cultura mexicana Así es Pero en los últimos años Perdió La máscara Perdió la cabellera Ha tenido conflictos Que no están En lo deportivo Y eso mancha Mucho Su manera De culminar Su carrera Yo no sé Amigo ¿Tú qué opinas? ¿Cuál crees Que sería La máscara? Ajá Ajá Sí La máscara Que tiene que ganar O la cabellera Para reivindicarse Siento que cabellera Siento que a lo mejor Lo que lo alzaría Sería ganar Una máscara Y sería Para mí Contra Uno de sus grandes rivales Ya sería La de Canet O la de Leapark Siento que ganando Una de esas dos máscaras Otra vez Él Él se alzaría Y tendría Credibilidad Que creo que Ya no Sería muy opcional Que apostara A su cabellera Para mí Tendría que ser La carrera Para que Para que pese más Digo yo En la ocasión personal Tendría que apostar Su 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 carrera Contra una máscara Contra una cabellera Pero como lo mencionamos Una cabellera Pues en sus manos Últimamente No le vendría También Tendría que ser Una máscara Creo que Ni ganando Varios campeonatos Reivindican A Doctor Wagner De sus últimos Luchas de apuesta No Digamos que Sí Para mí es muy triste Porque si es uno De los luchadores Más grandes Que ha tenido La La lucha libre Le dio Un buen nombre En cuanto al legado De su papá Pero no sabemos Por qué O a qué se debe Todo este tipo De situaciones Sí Mira como tú dices Se tiene que reivindicar Una de sus últimas Luchas de De apuesta Fue en En el mes de noviembre A finales de A finales de año En arena Naucalpan Donde se da ese Esa revancha Por así decirlo Contra El ahora Capo mayor En ese entonces Más caray 2000 Junior Se vio polémica ¿Por qué? Porque para empezar El público Estaba apoyando A un local Al capo La gente le gritaba Vendido La gente no estaba Con Wagner Con el ídolo Wagner Esa lucha La había perdido Ya lo habían rendido Hubo muchas intervenciones Pero al final Él ya se había rendido Dicen que No vale Se vuelve a renovar La lucha Una caída más Y ahí es cuando Gana otra vez Polímicamente El doctor Wagner Junior La gente Lo abuchea Le grita Vendido Y otra vez Se vuelve a enfrascar Ese Contra el público Al decirle Sí, sí, soy vendido Creo que en su papel De rudo Lo hace muy bien De decir Sí, soy vendido Pero creo que La manera en que Gana la lucha Sí vuelve a manchar El nombre No es algo que diga Bueno Le ganó bien Le ganó a la limpia Creo que tenía que ser Una victoria clara Justa donde la gente Diga Bueno, ya ganó Pero al ganar así Creo que también Afecta mucho Y lo que te digo Hizo demasiadas cosas En su carrera Hizo buenas luchas Lo vimos hasta Con Rob Van Damme En AAA Sí, tiene Simplemente tiene La cabellera De un rey misterio O sea Tiene buenos triunfos Sí Y realmente Como te lo vuelvo a decir Es muy triste Ver que Lo que mayormente Final vamos a recordar Es Perder su máscara Perder su cabellera Y todo lo que conlleva Este tipo de escándalos Que está metido Por así decirlo Esperemos que salga Bien librado De todo esto No sabemos A ciencia cierta Que pasó Tampoco somos Expertos Para decir Pero simplemente Hablando luchísticamente Es un gran ícono Es una gran leyenda Esperemos que Que pueda reivindicarse En próximas luchas Con Así es Con algún Título O más que era importante No, y siempre polémico Siempre Y le ha servido Seamos honestos Durante esta llamada Nueva normalidad Que se dio De julio a noviembre Fue el luchador Más activo Se presentó En casi todas las arenas Que estaban Laborando Se presentó Con DTU Se presentó Con IWRG Lucha Boom O sea Trabajó Casi en todas Las arenas Que estaban Permitidas Es que es un gran Sí, exacto Y siempre levantar Esa polémica De Estoy casi Adentro del consejo Cuando se acercaba Igual Triplemanías Él decía Es que me salvo Y siempre terminaba Siendo luchador sorpresa O aparecía O sea Como que sabe Que eso le funciona El llamar la atención Al decir Estoy cerca De regresar Al consejo mundial Estoy en pláticas Estoy a una firma O sea Todo eso Lo ha sabido Trabajar bien Porque al final del día La gente está hablando De él Retó al pirata Morgan Por las palabras Que le había dicho O sea Él siempre está Tratando De estar vigente Así es Pues La verdad Pues es una gran carrera El de Doctor Wagner Jr Y pues realmente Hasta aquí dejamos Ese programa De Titanes Espero le haya gustado Mucho a la gente Gracias por conectarte A todos A Diana A Karen Saludos Cuídense mucho Tengan una excelente noche Y pues Amigos Nos estamos viendo pronto Así es Que estemos bien Saludos a todos Que nos acompañaron Esta noche Al conectarse Nos vemos primeramente La próxima semana Con otra emisión Más de Titanes Así es Hasta luego Cuídense mucho Gracias por ver el video Gracias por ver el video